En silencio pongámonos en la presencia de Dios y de nuestros semejantes, preparémonos para nuestra celebración. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Santa a los cielos y alegra la tierra, porque el Señor resucitó. Todos cantados y alegres y vivos, porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Muy buenas tardes a todos. Señores, pues ya, ayúdenos a bendecir esta agua, pues como un recuerdo del día en cuando si nosotros nos bautizamos, extender la mano, por favor, sobre esta agua. Dios nuestro, Creador, tu don de agua nos da vida y frescura y a la tierra. Lava nuestros pecados y nos da vida eterna. Te pedimos que ahora bendigas esta agua, para que nos dé protección en este día, el cual tú has hecho tú propio. Renuévanos y protégenos en espíritu y cuerpo, para que seamos liberados del pecado y vayamos a tu presencia a recibir el don de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Te glorificamos, le damos gracia, Señor Dios de Celestial. Dios Padre, oh Padre Roso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Padre de Dios, Hijo del Padre. Tú me quitas el pecado del mundo, de piedad de tu soñor. Tú me quitas el pecado del mundo, atiende nuestra sufrida. Tú estás sentado a la derecha del grande, de piedad de nosotros. Por el Señor, tú eres santo, solo en tu Espíritu, solo en tu Espíritu. Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de tu Padre. Amén, amén. Gloria desde el cielo, en la tierra plaza, a los hombres que ama el Señor. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros tu gracia para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado una nueva vida y de la sangre que nos ha redimido. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo posían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que posían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a la disposición de los apóstoles. Y luego se destruían según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. La tierra del Señor es poderosa, la tierra del Señor es extensa, puede morir mi vida para contar en la tazaña. La tierra del Señor es el día en que actúa el Señor, vea nuestra alegría, este es el día en que actúa el Señor, vea nuestro don. Es la piedra que desecharon los arquitectos y en la hora las piedras acumularon. Este es el día en que actúa el Señor, vea nuestra alegría, este es el día en que actúa el Señor, vea nuestro gozo. El día en que actúa el Señor es el día en que actúa el Señor, vea nuestra alegría, este es el día en que actúa el Señor, vea nuestra alegría. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con sangre, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, viva el Señor, aleluya, amor del Señor, cielo y tierra, cielo y tierra. Cante todos en un amor, aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció, en sacrificio pascó, por su victoria nos da. Cristo la muerte venció, en sacrificio pascó, por su victoria nos da. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos. Por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, si no cree. Tomás respondió, Señor mío, Dios mío, Jesús añadió, Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haberme visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Segundo domingo de Pascua, la divina misericordia, Cristo Jesús perdona. Me dice un compañero, estábamos platicando sobre la cuaresma y él me dice, ya terminamos. Dice, porque yo soy un católico. Dice, mira, yo comento cada año, todos los años, comenzando la cuaresma, el miércoles de ceniza, dejo de fumar, no fumo, pero ya el domingo pasado, pues ya se terminó todo y por eso ando fumando ahorita. Y digo, ah, está bien, ese es tu pensamiento, pero vamos a hablar un poquito de esa parte de la cuaresma y de la Pascua y qué sucede. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar en un joven, hay muchos jóvenes aquí que agarran un instrumento para tocar. Y este joven dice, yo voy a tocar el violín, que es difícil. Aquí los del coro están atentos. Ese joven compra su violín muy contento, su libro, y se sienta y dice, y ahora, ¿qué hago? Y empiezan a tocar su violín. ¿Y saben qué bonito se oye cuando un joven está empezando a tocar su violín? Todos los hemos experimentado, ¿verdad? Unos ruidos de todos colores, todos sabores. Y también empieza a desesperarse y enojarse porque no entiende lo que es la letra musical. No la entiende. Y está enojado. Se frustra, se enoja, se pelea con todo el mundo, anda de mal, genio. Bueno, todo eso incluido porque no puede todavía aprender bien como él quiere ese violín. El transcurso del tiempo empieza a aprenderlo lentamente y un día, tocando muy despacio, le dice una persona que lo conoce, le dice, mira, pues ¿por qué no vas a la parroquia? Y te metes al coro, le cae un balde de agua, un miedo enorme, miedo. Y ella le dice, yo te llevo, pues lo llevó ahí con su violín y su librito, todo nervioso, con mucho miedo. Se sienta en su sillita, pone todo y empieza a tocar con el coro. Y el coro, pues le ayuda bastante y empieza y se empieza a animar, empieza a sentir ese amor de ese coro y de un momento a otro se da cuenta que él puede. Tanto se emociona que crece tanto en su don de tocar que decide entrar a una orquesta y en esa orquesta, en esa orquesta lo aceptan y él da todo su don, toda su energía en esa orquesta y él se queda. Le digo, ese, le digo amigo, ese es el concepto. Tú empezaste la cuaresma diciendo que ibas a dejar de fumar. Ahorita estamos en la Pascua que son el paso que acabas de dar para convertirte por 50 días para estar fuerte y decir, no voy a fumar, no voy a perder ese tiempo fumando. Y llega el momento en que dices, ya puedo dejar de fumar, para toda la vida. Ese es el paso de la cuaresma, la Pascua y para toda la vida. Todos hicimos algo, dijimos que íbamos a hacer algo el miércoles de ceniza, pero es para toda la vida. Por eso ese ejemplo tan hermoso nos habla Jesús en su Evangelio, que los discípulos tenían ese miedo, ese miedo de salir, ese miedo de llevar el mensaje de Cristo Jesús, pero la palabra de Él fue, la paz esté con ustedes. Les quitó el miedo, completamente, porque la paz de Cristo es algo que llena en el corazón, es algo que nos da la esperanza, es algo que nos dice, sí puedo. Y luego nos dice, les dice a esos apóstoles que también nos está diciendo a nosotros, sopla sobre nosotros, reciban al Espíritu Santo. Salgan, salgan en la misión. ¿Cuál será esa misión? Perdonar. La Divina Misericordia nos invita a que vayamos a perdonar, a perdonar lo que sentimos nosotros, miedo de aproximarnos a pedir perdón. En las familias es muy común sentir ese miedo, cuando papá y mamá se enojan con el hijo, y el hijo dice, yo hice algo malo, pero ¿cómo me arrimo a pedir perdón? ¿Cómo? Yo sé que si me arrimo mi papá y mi mamá me van a hacer. Pero Cristo Jesús nos habla de que si nos aproximamos y pedimos perdón, seremos perdonados, pero si no nos aproximamos, pues no vamos a ser perdonados. Llevando ese camino del perdón, en la primera lectura, el hecho de los apóstoles, nos da el ejemplo, ¿cómo podemos recibir ese perdón tan hermoso? Si actuamos haciendo ese perdón, ¿cómo esos apóstoles dieron el ejemplo de unidad y de un solo corazón? Un solo corazón unidos, juntos con Cristo Jesús. Decían que la gente los veía y decían, qué maravilla, mira, cómo comparten, cómo dan toda su energía, todo su trabajo, todos sus bienes, cómo lo comparten para vivir con amor. En nuestro hogar, cómo compartimos el comunicarnos, el dialogar, el reír, el jugar, en tener dificultades, también es importante, pero en un solo corazón, en una sola, en una sola parte importante de Cristo, que Él está en medio de nosotros, está presente en nosotros. Nos habla en la segunda lectura, Juan, Juan es el apóstol preferido, el apóstol del amor, nos habla de algo muy precioso, cómo podemos nosotros prepararnos para entrar a pedir perdón, cómo podemos prepararnos. Dice, primero nos habla sobre los mandamientos, y el primer mandamiento nos cubre todo. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Y después, así como tú amas a Dios, ámate tú mismo. Qué fuerte, ¿no? Como uno ama a Dios, ámate tú mismo. Estamos hablando ya de un solo amor, un solo corazón. Y así como tú te amas, ama a los que están contigo, ama a las personas que están cerca de ti. Imagínense ese mandamiento en medio de la familia. Qué grande sería. Sería una familia de amor. Decía, tenía yo unos tíos que en paz descanse, están con el Señor. Me decía, eran dos, era mi tío y el primo, y ellos se llevaban muy bien. Eran, como le dice uno, uña, ¿y qué? Uña y carne. Pues ese tío se enoja con su primo, y desde ese momento, la familia empieza a sufrir. Porque se sentía ese distanciamiento. Se sentía ese rencor, esa cosa que estaba ahí en medio. Y le decía a mi tía, yo me acuerdo porque era cosa plática constante. Le decía a mi tía, oye, pues ve, habla con tu primo. Y él le decía, para mí él ya está muerto. Para mí él ya no existe. Ni me lo menciones, porque me hace sentir mal. Y ella le decía, acuérdate del mandamiento, no matarás. Me dice, yo no he usado ninguna pistola, no he usado ningún cuchillo, simplemente no quiero saber nada de él. Él ya está muerto para mí. También de esa manera, uno rompe esa parte. Y los mandamientos son muy extensos. Nos dan la primera parte, pero allí caben muchas cosas. También nos habla Juan, sobre hablo muy hermoso. Nos habla de que Jesús es agua y sangre. Y él se representa en este altar. Divina misericordia se presenta aquí para perdonar nuestros pecados. Ahora les invito a renovar sus promesas bautismales con las siguientes preguntas. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Y a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renunciamos. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como miembros de una sola comunidad, pues creyente y de amor, presentemos nuestras necesidades ante Dios, quien nos ama sin fronteras. Nuestra respuesta de hoy es, Señor resucitado, escucha nuestra oración. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Oremos por la Iglesia para que demos testimonio a la resurrección del Señor Jesús con nuestro amor a Dios y nuestro cuidado a todos aquellos en necesidad. Oremos. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Oremos por todos aquellos que guían a pueblos y naciones para que gobiernen de acuerdo a la sabiduría que viene de Dios, a quien le rendirán cuenta algún día. Oremos. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Oremos por todos aquellos recientemente bautizados para que su fe continúe creciendo y su deseo de ofrecer servicio a aquellos en necesidad. Nunca se le acabe. Oremos. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Oremos por todos los creyentes para que seamos una sola mente y corazón, ofreciendo testimonio a la presencia de Dios nuestro mundo. Oremos. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Oremos para que todos aquellos que sufren a consecuencia de alguna enfermedad sean sanados a través de la infinita misericordia de Dios y confortados por aquellos que cuidan de ellos. Especialmente, Father Bill Tunkchunk, Ron Farris, David Matuszanski, Pat Warner, James Palmer, Donna Lauer, Michelle Brooks, Joan Moan, Josefina Ríos Piña. Y por todas aquellas personas que han pedido de nuestras oraciones y que ahora en voz alta elevamos a nuestro amoroso Dios. Oremos. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Oremos por nuestros seres queridos difuntos para que permanezcan en la presencia de Dios y de Jesucristo. Oremos especialmente por Candelaria Vargas, Martín López Hasso, William Brookman, Lance Bashil, y en memoria de Daniel Sánchez Figueroa, Armando Chávez, Eliseo Chávez, Mary Ellen Deer Harmer, Wilfredo Huitziola. Oremos. Señor resucitado, escucha nuestra oración. En tu bondad, Señor, escucha nuestras oraciones y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Debido al virus no podemos tomar la colecta. Ahí está la alcancía para los que gusten hacer su donativo. Y ahorita sería pues un momento indicado. Gracias. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya impuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, ven en ti. Hazme un instrumento de tu paz. Y lleve tu esperanza por tu piel. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdate a nunca buscar. ser consuelo, ser consuelo, sino con color. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino amar. Hazme un instrumento del floreo, del floreo, tu paz. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de nuestra iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Murriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Blas y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, ¿para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vivís y renas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Amén. 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 Jesús y Dios, gracias sea, nada sea Padre, que nos pasó en su reino, donde se vive el amor. Jesús y Dios, Jesús y Dios, Jesús y Dios, Jesús y Dios, aleluya, aleluya. Jesús y Dios, aleluya, aleluya hermanos, que si hoy nos queremos es que resucitó, resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Resucitó, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Entonces, pido a Gloria y a Paulino, solamente ustedes a ponerse de pie. Paulino, ¿quieres recibir a Gloria como esposa? ¿Y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de la vida? Sí, quiero. Gloria. ¿Quieres recibir a Paulino como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarlo y respetarlo todos los días de la vida? Sí, quiero. Amén. 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 Y ahora podemos visitarlos con un fuerte aplauso. Muchas bendiciones. Oremos. Amén. 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 Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. 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 Amén.